Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a escuchar en esta oportunidad un capítulo de la Ciudad de los Peces y si después pues tenemos alguna duda ahí pues la vamos a aclarar, ¿verdad? Aprovechar este espacio antes de nuestra evolución. Vamos a escuchar entonces. Décimo cuarto. Ernesto, laberinto de ríos y espejos. Cuando abrió los ojos, sintió su garganta fría y algo de ardor en la nariz. También sintió el estómago lleno, prueba de que había tragado agua. Sin embargo, no se explicaba por qué sus pulmones no estaban inundados, tampoco por qué no estaba en el fondo de aquella espejo. Vio su reloj. Eran casi las once de la noche. No sabía con exactitud cuánto tiempo había pasado desmayado. Su ropa estaba completamente mojada. No encontraba su linterna por ninguna parte. La única luz era la del cristal que se sostenía en lo alto. Sin linterna no podía seguir avanzando. Además, notó que la luz iba extinguiéndose lentamente. El cristal luminoso era como una luna con picos. Una luna que se iba apagando. No había manera de regresar porque la espiral del agua no cesaba. Tampoco podía seguir avanzando, pues todo estaba cada vez más oscuro. No podía abrir la siguiente puerta y, aunque se hubiera atrevido, ya no tenía su lazo. Como la primera, esta tenía dos palancas. Caminar hacia los lados le provocaba temor. Tenía mucho tiempo de no sentir miedo a la oscuridad, y esta lentamente lo iba envolviendo. No sabía qué hacer. Le pareció que un fósforo se había extinguido en lo alto cuando la luz del cristal finalmente se desvaneció. La oscuridad se hizo total, y en esa regrura no pudo evitar recordar a sus amigos. Una luciérnaga salió de la nada, y lo hizo volver a la realidad. Para él, esos recuerdos eran tan importantes que olvidaba el lugar donde se encontraba. La luciérnaga se movía hacia todas direcciones. Pero, tras unos instantes, fue haciéndose más grande, y una voz finalmente dijo su nombre. Alejandra llevaba una linterna enorme y lo alumbró en el rostro. El agua continuaba corriendo en espiral. —¿Estás bien? —preguntó ella al ver que Ernesto cerraba los ojos por la luz que lo lastimaba. —No estoy seguro. Hay que cruzar. —¡Chofo! —gritó Ernesto con emoción y asombro. —Sí, sabíamos que estarías aquí —gritó Chofo, alargando las palabras. Ernesto se preguntó cómo había sido posible que lo encontraran, y, sobre todo, cómo habían podido llegar hasta allí cuando a él le había costado tanto. Ya estaba por preguntar, cuando comprendió que no era necesario porque ya conocía la respuesta. Todo había sido más sencillo para ellos porque eran dos. Abrir las puertas habría sido más sencillo. También cruzar sobre los tubos, ya que habrían podido apoyarse uno en el otro. Era obvio que avanzarían más fácil en la oscuridad porque no se sentirían solos. Alejandra lanzó una cuerda y la fijó en un gancho que había en el techo. Ernesto no había visto ese gancho. Ella simplemente había visto algo que él no. Era normal. No todos vemos lo que los demás ven, y en ello reside la importancia de la diversidad y de la fortaleza de los equipos. Alejandra cruzó primero, y Chofo después. Ernesto preguntó si no quitarían el lazo, y ella dijo que no, porque les serviría para cruzar de regreso. Era una medida de prevención por si no podían utilizar la otra salida. —¿Hay otra salida? —preguntó Ernesto con la voz llena de dudas. —Claro. Está en los planos, pero no sé si finalmente fue construida. ¿Trajeron los planos? —Mejor aún. Les tomamos fotografías —agregó Chofo mostrándole su celular. Ernesto esbozó una sonrisa. Se sorprendió de lo mucho que se habían preparado Alejandra y Chofo para llegar hasta allí. Automáticamente recordó la inscripción de la entrada y le dio otro significado. —Entra solo y regresarás. Ahora entendía que no se refería a salir de allí con vida, como había creído desde el principio. Más bien se refería a que, si alguien entraba solo, ciertamente tendría que retornar en algún punto. El trayecto se volvería tan complicado que no habría manera de seguir avanzando. —¿Qué es este lugar? —se preguntaba Ernesto. Primero pensó que aquel era el sitio perfecto para su soledad, pero empezaba a cambiar de opinión. —¿Era aquel un lugar diseñado para que las personas no pudieran estar solas? ¿Por qué estaba él en un sitio al que era necesario entrar acompañado? ¿Por qué él y no otra persona? Estas preguntas asediaban su cabeza y desconocía las respuestas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se encontraba de nuevo en un estado reflexivo. Ver allí a Chofo y Alejandra lo hacía pensar en sus amigos del campo, de modo que una vez más los recuerdos llegaron a su cabeza. Abrieron la puerta luego de accionar las dos palancas. Un abismo se abrió frente a ellos. Parecía no tener fondo, como el que habían cruzado haciéndose con fuerza de los tubos. Chofo tomó una piedra del suelo y la dejó caer. Ernesto se afligió, pues no podía comprender lo que estaba sucediendo. No lograba diferenciar entre este abismo y el de su recuerdo del accidente. Tampoco diferenciaba los rostros de quienes lo acompañaban. No entendía que tenían que cruzarlo. La piedra sonó instantáneamente al caer sobre agua. Alejandra se agachó con su linterna para ver. El agua parecía negra, pero estaba totalmente quieta. Chofo revisó el plano en su celular. Lo encontró y descubrió que era un lago, lo cual explicaba la quietud de sus aguas. Tendrían que nadar, buscar una entrada bajo el agua y avanzar a la siguiente cámara, que a su vez se encontraba en un piso inferior. Al menos eso era lo que el plano indicaba. Allí mismo, según señalaba el mapa, debían encontrar unos escalones que los llevarían al río de los peces tiranosaurio. Alejandra iba a lanzarse al agua, pero Ernesto la detuvo. Insistió en que debía ir solo. Sería muy peligroso si los tres se sumergían y no encontraban la entrada. Era natural que empezaran a discutir. Chofo se quedó callado mientras Ernesto y Alejandra reñían. Ambos querían tener la razón. A Chofo le molestaba la actitud de Ernesto ante el peligro. Según Ernesto, él era el adecuado por su habilidad para el trabajo físico. Chofo sabía que no tenía nada que ver si él era atlético o no. Alejandra estaba en las mismas condiciones que ellos dos para hacer cualquier cosa. A Chofo empezaba a molestarle el inmenso ensimismamiento de Ernesto. Pero se molestó aún más cuando de repente Ernesto dijo algo sobre el mal corte de cabello de Alejandra. Ella le gritó que no tenía la culpa de que hubiera gente tan cochina como para tirar goma de mascar en cualquier lado. Chofo se indignó tanto que empezó a dudar de sus amigos. Al parecer, eran iguales a los demás, que no toleraban las diferencias de las personas. No podía creer que ellos estuvieran reproduciendo las mismas conductas que tanto los habían dañado. Ernesto no pudo más y soltó una carcajada que bien podría interpretarse como de burla. Pero que en realidad era de nerviosismo. Alumbrados por la linterna de Alejandra, Ernesto finalmente le dio un rostro a la chica en cuyo pelo había tirado sin querer un pedazo de papel. Se lo dijo. Le dijo que había sido él quien se le había acercado sigilosamente aquella vez. Se excusó diciendo que había sido un accidente. Pero Alejandra se enojó. Perdió el control y lo lanzó al agua de un golpe. —¡Lo mataste! —dijo Chofo, que seguía molesto por aquella absurda discusión. —¿Qué? —dijo Alejandra volviendo en sí. Ernesto no escuchó nada más mientras se sumergía, menos aún cuando divisó algo brillante en medio de tanta negrura. Nadó hacia abajo, pero cuando iba a medio camino, se percató de que su aire no era suficiente. Volvió a la superficie y encontró a Alejandra nadando. Ella lo abrazó. Él sintió algo tibio en su pecho, que se congelaba dentro del agua. En ese momento descubrió que Alejandra tenía habilidades muy parecidas a las de él. Ernesto, confundido por la nueva sensación, les explicó lo que sentía. Chofo se lanzó y cayó muy cerca de ellos. Los tres bajaron nadando en la oscuridad. Chofo iba preparado y había metido su celular en una bolsa hermética. La linterna de Alejandra no se dañaba con el agua, pero era de baja potencia. La oscuridad era tan monstruosa que parecía que iba a comérselos de un momento a otro. Ernesto se dejó engullir por la negrura de ese abismo, una vez más, y cerró los ojos mientras nadaba hacia abajo, en busca de la salida. Alejandra lo hizo abrir los ojos de un golpe. Ernesto tragó agua y sintió después un tirón. Ella lo tomó de la mano y lo arrastró hacia la luz del fondo. Provenía de un cristal justo enfrente de un agujero. Chofo se deslizó a través de él y luego lo hicieron sus amigos. Subieron quizá un metro y abrieron la boca para respirar con fuerza. Era un lugar celeste como el fondo de las piscinas. Era un color muy hermoso, y más cuando la luz ha estado ausente. «¡Por poco te ahogas! ¿En qué diablos pensabas?» Lo regañó Alejandra. «En nada». «¿Ves? Siempre es lo mismo contigo», dijo Chofo. «No dejas que nadie se te acerque», agregó Alejandra con disgusto. «No es eso. Es solo que…», respondió Ernesto para quedarse mudo a medio a hablar. «¿Acaso querías ahogarte?», preguntó Chofo. «No, no, pero…» «Ya déjalo», dijo Alejandra. «Es mejor que sigamos». Alejandra estaba molesta. Por más que intentaban acercarse a Ernesto, él siempre lograba apartarse. Chofo también estaba molesto por la lucha de poder entre Alejandra y Ernesto. En el poco tiempo que tenía de conocerlos, ya estaba cansado de que esos dos fueran incapaces de entender que sus diferencias los hacían únicos y, sin embargo, complementarios a la hora de trabajar juntos. Todos estaban inmóviles. En sus miradas se veía el disgusto, pero Alejandra estaba decidida a continuar. Chofo lanzó un grito al aire. «¿Cuándo dejarán de ser como el resto?» Quizá era el que estaba más molesto de los tres amigos. En el centro de la cámara encontraron la escalera que mostraba el plano. Descendieron por ella. En ambos lados había pequeños cristales de luz. Eran como antorchas blancas que alumbraban aquel lugar celeste. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahorita. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda que tengamos? Vamos entonces a hablar, bueno, de hecho vamos a tocar un tema que tiene que ver siempre con ortografía. En este caso también vamos a hablar de los conectores de resumen y de señalización, ¿verdad? El uso de la letra X. Entonces vamos a ver. El indicador, ¿verdad? Utilizamos las consonantes con apego a la norma ortográfica de dichas consonantes en la escritura. Esto lo vamos a revisar de la página. Ahí lo tenemos ya en su libro, ¿verdad? Permítanme. Para que nosotros lo podamos ver. Vamos a ver. Si usted puede. Aquí estamos. Página 198. ¿Qué página? 198. Ok. Por favor. Los conectores de resumen y finalización. Vamos a recordar que esto siempre nos va a ayudar, pues obviamente para alertar, ¿verdad? Ya hemos dicho que la intención de un conector es unir, ¿verdad? Con el objetivo también, obviamente, de tener, ¿verdad? En este caso, en este caso, párrafos, pues bien estructurados, que tengan esa cohesión. Página 198. Las normas para cohesionar las ideas son preceptos y que son los preceptos, bueno, son instrucciones o reglas que se establece por acuerdo común, que se utilizan para garantizar que los textos estén bien instintos. Es decir, que tengan sus ideas bien conectadas, sin repeticiones innecesarias ni contradictorias, ¿verdad? Y cuya confrensión se facilita mediante el uso de elementos lingüísticos, como es el caso de los conectores de resumen y de finalización. Este tipo de conectores se emplean con la intención de darle un final a los que se expresan. Se utilizan de forma constante en los discursos. El expositor los utiliza para cerrar las ideas o despedirse del auditorio. En otros casos, lo utiliza para sintetizar lo que ha dicho e introducir la conclusión. Y ahí tenemos conectores de resumen y conectores de finalización. Dentro de los conectores de resumen, tenemos, por ejemplo, resumiendo, sintetizando, en conclusión, en resumen, en síntesis, en pocas palabras, en resumidas cuentas. Estos conectores nos están alertando de que lo que viene ya es exactamente, pues, ese resumen, ¿verdad? Esa finalización de toda esa potencia, de esa ponencia, a lo que finalmente nos quiere llevar el exponente, ¿verdad? Y los conectores de finalización tendríamos por último, finalmente, para concluir, en definitiva, para finalizar, para cerrar, por todo ello. Entonces, si usted se fija, estos van a tener relación, ¿verdad? Porque ya aquí, ya, esa despedida que menciona ahí, ¿verdad? Pero también va a retomar, pues, ese conector de resumen, definitivamente. Eso no es complicado. Vamos a hacer estas actividades. Subraya los conectores presentes en los textos. Vamos a ver el primer, el primer texto. En la época en que Lázaro vivió, los niños eran considerados como adultos en pequeños, que tenían la obligación de procurar su propio sustento, alimentación, superación, protección, y hasta vivienda. En resumen, valerse por sí solo. Correcto. Entonces, aquí tendríamos un conector de resumen, ¿verdad? Fue de un amo a otro, que le sirvieron como modelo, aunque tuviesen muchas acciones reprobables, hasta que finalmente se hizo adulto. Tenemos a otro, finalmente, finalmente, muy bien. Ahí es una muestra de la novela picareca, ¿verdad? Lázaro de Torre, quienes dan mayor importancia a los científicos, dicen que la verdadera ciencia ficción es aquella en que los aspectos de los avances científicos y técnicos, que sean buenos o malos, se revelan en un futuro más o menos remoto. En resumidas cuentas, rechazan todo lo que tiene que ver con lo irracional. En resumidas cuentas. Conector de resumen, ¿verdad? ¿Verdad? Esto todavía no lo vamos a hacer porque no hemos trabajado nosotros la novela picareca, así que no se preocupen. Pero vamos a ver otros recursos. Vamos a ver estos conectores. Esto, pues nosotros los tenemos en la plataforma Santillana. Ahí ustedes lo tienen en la guía, lo puedan buscar. Conectores de resumen o finalización. Los conectores de resumen son palabras o grupos de palabras que unen oraciones o partes de las oraciones, a la vez que introducen el resumen de lo expresado anteriormente. Son conectores de resumen los siguientes. Aquí tenemos, ¿verdad? Finalmente, en conclusión, en suma, así, de esta manera, para concluir, para finalizar, resumiendo brevemente. O sea, tenemos otro juego de palabras, ¿verdad? Usted ya lo vio. Pero el objetivo es resumir. Vamos a ver entonces quién nos pide la actividad. Arrastra los nexos o conectores de resumen que concuerden con el fragmento final del texto. Dame entonces acá. Vamos a... Dice, solo aparentemente contradictorio. Aquí vamos a utilizar uno, dos, tres. Tiene, ¿verdad? Vamos a ver qué nexo podría ser. Resumiendo, solo aparentemente contradictorio. O para finalizar. Solo aparentemente contradictorio. Y en Puerta Salida Internacional de la Mujer Trabajadora. Se pone en manifiesta que la igualdad social de ambos sexos es también una realidad laboral. Cuando no interfieren en los criterios derivados de un proclimismo, a ultranza o... Bueno, no sé, por el temor a que una embarazada pueda causar baja ni los tópicos y abusos derivados de una concepción machista y discriminadora de las relaciones laborales. Aquí algo en suma. En la discriminación laboral con la demasiada frecuencia, la mujer debe aceptar puestos de trabajo en condiciones desfavorables respecto a sus colegas. Vamos a ver. ¿Cuáles colocamos acá? ¿Qué conecto? ¿Resumiendo? Bueno, vamos a ver. Resumiendo. Vamos a ver si después nos da. Resumiendo. Solo aparentemente baja. Dice, a ver, de los criterios derivados de un proclimismo o a ultranza o... Le ponemos en suma, en síntesis o en conclusión. ¿Ya lo dejen que pensaron? Sí. Está algo romposo. Ajá. ¿Y que pueda finalizar? No. Porque al final aquí... Podría ser para finalizar, tal vez aquí, ¿verdad? O en conclusión. Ajá. En conclusión, sí, sería la web. Dejamos a... Quiero ver. Porque dice, vamos a ver. Sí. Aquí va. En conclusión. En la descripción. Sí, porque ya está finalizando ahí todo. Ajá. Y en la anterior, entonces, ¿qué le ponemos? Para finalizar, no. O en síntesis, en suma. En síntesis, no estoy tan segura. Síntesis. Por el temor a que una embarazada pueda causar baja, mitos tópicos y abusos derivados de una concepción machista y discriminadora. Vamos a ver. Vamos. Sí. Nos equivocamos, no importa. Ahí estamos aprendiendo. Vamos a ver. Vale, entonces, estas dos habría que cambiar. Resumiendo y en conclusión. Va a resultar que al revés. Podrían que estar. Vamos a ver. Allá era, ¿verdad? Es que aquí, resumiendo, vamos a ver. Y aquí, ¿cuál era que hemos puesto? Me olvidó. En síntesis. En síntesis. En síntesis. Va, vamos a probar otra vez. Vamos a probar. Ahí está, mira. Va. Va, va. Ya, ya. ¿Al revés? Sí, pero ahí es donde se aprende más, así que no hay problema. Va, muy bien. Vamos a ver. Otro, otro. Que son varias actividades. Es que es la única forma, sentido ya, que nosotros podamos ir a aprender. Vamos a ver los textos conectados. Vamos a hablar de esto un poquito también. Después vamos con la parte de ortografía. Las ideas deben unirse y ser entendidas a través de un texto lógico. Por lo que necesita de palabras clave que ayuden a su mayor comprensión textual. Logrando así comunicar el mensaje que desea transmitir, así como el receptor se le facilita descifrar el mensaje. Definitivamente. Vamos a ver aquí. Elige los conectores textuales de recuadro y completa el texto. Vamos a ver. El señor Gann había sido tan asiduo, tan dócil, prolongado, paciente, doctor, terapéutica. Miren cuántos conectores hay aquí. Tan dócil, dice, ¿verdad? Que ahora ya, prolongado, pues quizás estaba, ¿verdad? Probemos aquí. Que ahora ya, dice, prolongado, paciente, doctor, terapéutica. Ahora, ahora, quedaría bien ahí, colocamos ahora, era un pie. Extirpados. Que dicen los dientes, ¿verdad? Extirpados. Podría ser sucesivamente los dientes, las amígdalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el vaso, el colon. Ahora, llegaba el valet del señor Gann a llamar al doctor terapéutica. Aquí sé que hay que tener más cuidado, ¿verdad? Adhesivo, para que atendiera el pie del señor Gann. Vale. Entonces, ay, ya se me olvidó cuál íbamos a colocar acá. Esto lo damos. Si ponemos ahora, ponos. Ahora era un pie. Ah, sí, 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 gracias. Ahora era un pie, ¿verdad? Extirpados detenidamente los dientes. Column. Que. Que ahora, que no era arriba. Sí, sí, sí. Ahora era. Solo sería aquí, ¿verdad? Solo un pie. ¿Qué le vamos a poner? A ver, solo un pie. Extirpados detenidamente los dientes. Extirpados detenidamente los dientes. El colon, ¿verdad? Que llegaba. Sí, quizás aquí, ¿verdad? Que. Llegaba el valet del señor Gann a llamar al doctor terapéutica. Para que atendiera el pie del señor Gann. Y lo mandaba a llamar, ¿verdad? Creo que sí. El doctor terapéutica examinó. Ah, pues no. Esto es aquí, detenidamente. Y sucesivamente, así, ¿verdad? Sí, tiene más lógica abajo. Gracias. El pie. Y meneando. Con grave modo la cabeza. Ahí dos veces como. Resolvió. Ay, demasiado pie. Con razón se siente mal. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a ver. El señor Gann había sido tan ácido, tan dócil, que ahora ya ha prolongado paciente de la doctora terapéutica. Otra vez, ahora. No, quiero ver que estás. No me voy a dejar cambiarlos. Creo yo. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver. Tan dócil. Ahora, prolongado doctor terapeuta. Que ahora ya. Vamos a ver. Que ahora ya era solo un pie. Yo creo que se escucha mejor, ¿verdad? Excepado justamente. Bueno, probemos, probemos. Vamos a ver. Bueno, crucemos los dedos. Aquí habría error. Tan dócil. Tan dócil que prolongado paciente de la doctora terapéutica. Entonces, ¿quién no iría aquí? ¿Qué lo mandaba a llamar? Como no, quizás aquí tendría que ir. Tándote. Ajá, el colon y llegaba el valet. Sí, yo creo que tiene más lógica, sí. Pero si lo rehacer me va a borrar todo. Bueno, para que nosotros lo hagamos en casa, ¿verdad? Detendidamente. Porque ahorita necesito avanzar. Vamos a ver lo otro. Lo que vamos a ver ahora son la ortografía. El uso de la X. ¿A nosotros nos da algún problema el uso de la X? Al momento de pronunciar. Más o menos. A veces, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a hacer. Entonces se confunde acá. Bueno. Vamos a hacer primero entonces. la otra actividad. Sí, aquí estamos. Palabras con S y X. Vamos a ver cómo las logramos hacer. Les voy a compartir el enlace en el chat. para que cada uno de nosotros lo pueda hacer. Sí, aquí estamos. Vamos a ver. ¿Me avisan si les aparece? Sí, aparece. Va, muy bien. Vamos a ver. Primero, quizás lo vamos a hacer individual o lo hacemos entre todos. Primero. No sé. Entre todos. Entre todos. Hagamos lo que todo. Pero vamos a ir despacio porque aquí hay que pronunciar. bien, de repente yo me trabo, entonces, ahí sí necesito la ayuda de todos. Ahí estamos. Vamos a ir seleccionando si es S o S. X. Vale, muy bien. Aproximado. X. X, muy bien. Escarbando. S. S. Si pronuncio mal, me corrigen, por favor. Escobazo. S. S. Muy bien, así como cuando agarramos un pobre ratón con la escoba. Extranjeros. X. X, muy bien. Escultura. S. S. Muy bien. Escupir. S. S, muy bien. Explorar. X. X, hoy sería X. Muy bien. Esquiador. S. S, muy bien. Esquina. S. S. Establo. S. Muy bien. Escalón. S. S. Muy bien. Aquí como. Solo le voy a enseñar algo. Aquí ya se fija, ¿verdad? Tengo. Vamos a colocar S o X, pero con V. Y por aquí está la otra. Quiero ver. Había una con otra. No, entonces estaba volviendo. Ajá. Ah, aquí está. Esta es, por ejemplo, esta es escarbar, ¿verdad? Aquí está la otra. Escarbar. Que de repente yo me equivoqué y yo, ups. Escarbar en la tierra, ¿verdad? Yo estoy escarbando para sembrar una plantita. Pero ya la excavación, excavar, ¿qué sería? ¿Cuál sería la diferencia? Excavando, por ejemplo, las pirámides de Egipto, por decirles algo. Entonces estaba con X. Escarbar es más así como superficial, ¿verdad? Y aquí en un proceso de excavación estamos hablando de los, ¿cómo que se llaman? Ay, se me escapó del nombre. ¿Geólogos, creo? Los que van desenterrando, por ejemplo, las tumbas de los paraones y todo eso. Entonces es diferente, ¿verdad? Va, muy bien. Escalería. S. S. Muy bien. Excavadora. Excavadora o excavadora. Ya ven que les pronuncio más. ¿Hola? X. X. Gracias, muy bien. Exclamar. X. X, excelente. Exclusivo. X. X. Escobazo. Otra vez. Este, muy bien. Existencia. X. X, muy bien. Escolar. S. Explicación. X. X, muy bien. Aproximar. X. X. Se asaba, escasez. X. S. S. S, muy bien. Examinador. X. X, muy bien. Escaleno. S. Exactitud. X. 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 X, muy bien. X. Escándalo. S. 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 experimentar. X. X. Escabroso. X. X. S, muy bien. Escandinavo. S. Excelente. Examinar. X. Escoba. S. Muy bien. Escalón. S. Muy bien. Excavar otra vez. Se repite. Escapar. Miren aquí cómo cambia. Escapar, S, ¿verdad? Exacto. X. X. Muy bien. Escaparate. S. S. Muy bien. Exterminar. X. Muy bien. Escabullirse. S. Escañón. S. Y veamos la puntuación. Muy bien ahora. Usted después lo puede hacer individual, ¿verdad? Tenga ahí la dirección a la mano para que usted también lo pueda practicar y eso nos va a ayudar mucho para que todos lo tengan por ahí. Bueno, entonces vámonos a la página 199, por favor. Vamos a hacer esta parte de su libro texto. Uso de la X. Y ahí tenemos todas las reglas. Pero las vamos a leer, ¿verdad? algunas reglas sobre el uso de la X. Se escribe X en los siguientes casos. En palabras terminadas en X. Que provienen de palabras terminadas en G, O, O, X, O. Por ejemplo, la conexión salió mal, que viene de conexión. La complexión de nota fuerza vendría de complejo. La otra regla. Las palabras que empiezan por las raíces griegas cero, que significa seco y silo, que significa madera. Por ejemplo, la sábila. Por ejemplo, la sábila es una planta celófila. El silófono es un instrumento de percusión. En las palabras que empiezan por el sonido X, seguido de la palabra, de las sílabas, perdón. Largo, la, fle, lo, pre, pri, pro. Por ejemplo, la. Ella se expresó bien. Van a exprimir las naranjas. Por ejemplo, aquí también podría ser explicación, ¿verdad? Delante de las sílabas, la, le, li, lo, pre, pri y pro, excepto las palabras espliego. Por ejemplo, Manuel es inexpresivo, que viene de expresivo, ¿verdad? In que no es expresivo. Harán un paquete en esa explanada. En las palabras que empiezan con el prefijo extra, por ejemplo, los extraterrestres son seres de otro planeta. Los alumnos con extra edad deben recibir especial atención. Y antes de las consonantes C, P y T. Fueron bastantes personas a la excursión. Laura no se explicó bien. Mario extravió su billetera en el parque. Así como le pasó a Ernesto, ¿verdad? Ahí lo cambió. En las palabras que empiezan por el prefijo ex. Por ejemplo, fuera, más allá, cargo en el que se ha asesado. Por ejemplo, Raúl es el ex vicepresidente. Voy a revisar esto porque me acuerdo que esto tiene que ir unido. Ya voy a revisar. Vamos a ver acá. Coloca en cada espacio, sion con C, sion con S, o sion con X, según corresponda. Miguel me prestó una extensión que escribimos ahí. Sion con S, con C. Extensión, de hecho, se escribe con S, ¿verdad? Aquí es S, sion. Cada día hago una reflexión de mis actos. Lo ideal, ¿verdad? A veces se nos olvida. Entonces, aquí, ¿cómo voy a escribir reflexión? Sion con X. Compraremos una colección de C, D, de pop. ¿Qué voy a escribir acá? Colección. Sería sion con C, ¿verdad? Esta parte, esta forma. Es un hombre de complexión débita. Es un hombre de complexión débil. ¿Cuál de las tres formas puede escribir? Con X. Muy bien. Complexión, Sion con X. Señala las palabras mal escritas. ¿Cuáles serán esas palabras mal escritas? Vamos a ver. ¿Es expresa o expresa? Expresa. Expresa. Esta sería mal escrita. ¿Extraña? ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Acción. ¿Estaría bien? Está mal. Está mal, ¿verdad? Aquí sería doble C. Acción. Muy bien. Experto. ¿Estaría bien escrita? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser experto. Entonces, esta está mal escrita. Es experto. E, X. Excelente. Excelente. Exploraron. Perdón. Excelente está bien, ¿verdad? Exploraron. Estaría bien, ¿verdad? Exploraron. Extravagante. Excelente. No, ¿verdad? Porque es extravagante. E, X. La siguiente dice. Exploraron. ¿Está bien esa? Sí, ¿verdad? Esta estaría bien. Entonces, tendríamos que trachar. Expresa. Acción. Experto. Y extravagante. Que son las que están mal escritas. Después dice. Redacta una oración por cada palabra. Y aquí vamos a consultar nosotros el diccionario. Y después escribe una oración aplicando cada regla. Y redacta un texto. No. Solo vamos a hacer la tres y la cuatro. Necesito que la trabajemos ahorita. Tenemos tiempo. Y después lo podemos compartir. Gracias. 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 Y después. Gracias. 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 Esta es la que les quiero compartir. Aquí se llama la equis perdida. Según las reglas, la equis se utiliza en palabras que comienzan con la sílaba ex. Por ejemplo, expresivo, exprimir, expropiar. Sin embargo, algunos extranjerismos se han adaptado, se escriben, perdón, que se han adaptado, se escriben con eso. Por ejemplo, spray. Algunas palabras presentan variables con equis y con s. Esto se debe a que la pronunciación del ponema k más s se simplificó a este. Por ejemplo, excoriación y escoriación, lesión de la parte superior de la piel. Ambas formas provienen del latín excoriare. Las palabras excusado y excusado, en primer lugar oculto, en segundo lugar retrete, se derivan del latín abscondere. La grafía etimológica se escribe con s. Sin embargo, debido al cruce con la palabra excusar, disculpar, existe la variante con x que es la más usada. Vamos a ver acá cómo funciona. Dice, escribe la palabra correcta según corresponda. El cambio de x a s, en algunas palabras se debe a... Y nosotros tendríamos que ir haciendo aquí... ¿Qué era esto? ¿Complicación? Ajá. Ay. Muy bien. No, lo tengo que escribir. Según yo lo estaba arrastrando. Complicación. Muy bien. De la pronunciación del ponemos K más S por S como excoriación, a pesar de que proviene del latín... ¿Cuál sería? Excoriare. Excoriare. Esta, ¿verdad? Esta dos veces. Excoriare. Con x, ¿verdad? Excoriare. Le escribí más. Pues sí, vale. Las palabras que comienzan con x como expropiación no admiten la forma con S. Sería inapropiado escribir... Esa, ¿verdad? Expropiación. Expropiación. Diferente... Es el caso de la forma castellanizada para... Porque dice castellanizada. Esto tiene que ver, entiendo yo, con la parte de... De los extranjerismos que decía, ¿verdad? ¿Cómo se escribe a Sprite? ¿De esta forma o de esta forma? Ah, ya escuché que nos aparece de... En inglés, ¿cómo se escribe? S-P-R-A-G. Excelente, gracias. Ya sé a quién le voy a pedir copia cuando tenga dudas de inglés. Sprite. Muy bien. ¿Ahora se puede escribir? Sería... Esta, ¿verdad? Bueno, ahí me ayudan ustedes. Sprite. Hoy sí, ¿verdad? ¿Sí? Va, pues crucemos los dedos. Vamos a ver. La primera era... La primera era... Entonces, se debe a... Entonces, aquí sería simplificación, ¿verdad? Era complicación. Va, muy bien. No importa, no importa. Va, muy bien. Uy, no vi los... Aquí los mensajes. Va, vamos a hacer... Bueno, creo que llegaríamos hasta acá. Sí, y siempre recordar que podemos ver, porque estamos justo con el tiempo, que podemos ver las clases del MINED, ¿verdad? En la televisión nacional o escucharlas a través de la radio.